¡Arregaron la tercera carrera a 1.600 metros! Salen agrupados los competidores, a la punta va el número 1, Rey de Pie, pequeña ventaja sobre el 6, Acuazul y abierta rápido, viene el número 7, Torset. Se formaliza la competencia en los 1.400, punta para el número 7, Torset, cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, Rey de Pie, medio cuerpo, lo hace el 6, Acuazul y viene rápido, mejorando abierta, el número 8, Deerbubble, más atrás y arriba el número 10, Amigazo Holt, están en la señal de los 1.200 metros con el número 7, Torset, marcando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, Deerbubble, a medio cuerpo avanza el número 10, Amigazo Holt, a las patas quedó el 9, New Kingdom, más atrás lo hace el 1, Rey de Pie, están en pleno codo, ya pasaron los 1.000, siempre el número 7, Torset en la punta de la carrera, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8, Deerbubble, más abierto viene avanzando el número 10, Amigazo Holt, por dentro busca el 9, New Kingdom, recorriendo los 700 finales, siempre el número 7, Torset en la punta de la carrera, cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, Amigazo Holt, a la recta final, 7, Torset mantiene ventaja sobre el 10, Amigazo Holt por dentro, se manda y rápido, el número 9, New Kingdom, desde el fondo viene el número 3, Don Noble, faltando 400 metros para el disco, el 7, Torset, pequeña ventaja sobre el 9, New Kingdom, que lo empareja por adentro, más atrás avanza el número 3, Don Noble que viene corrigiendo la línea, abierta la carga, el número 10 y el 8, faltando los 250 metros para el disco, 7, 9, 9, 7, ahora por dentro busca el 3, abierta la carga del 8, 100 metros final, muy abierta viene el número 5, Rush and Bees, faltando 50 metros para el disco, abierta, domina el número 5, Rush and Bees, pequeña ventaja sobre el 8 y el 3 van a cruzar el disco, 5, Rush and Bees, 8, Deerbubble, 3, Don Noble, en los tres primeros puestos. Gracias por ver el video.